Y Yabón por el centro para Fidel Escobar, manejo por parte del panameño Escobar, Fidel, cucharea para Yabón, es bueno el servicio, tiene que ir el guardameta rebotando, Kevin suelta la pelota, sacó la marca, está para el gol, disparo, gol! Gol! Gol, tensa, prisa! Gol Pro América, donde vive la pasión tirada, fija la pantalla de PUT-TV, dos minutos apenas Claudio Fabián, y aquí la pelota en proyección para Yabón, era buena, el guardameta sale, no llega bien Briseño, queda por ahí, recoge el Zapriza, y el servicio que le queda para el toque por parte de Bren es Claudio Fabián. Bueno, gol de Camerino, arranca el Zapriza ganando, duda, desatención, desconcentración, mala marca, todo eso del cartaginés, y después Zapriza aprovecha esto, duerme el balón en la mitad de la cancha, el balón profundo, el pase de Fidel Escobar es muy bueno, porque Yabón le hace la magia. Le da la pelota el Zapriza abriendo para Taylor, Gerald, lleva Taylor, sigue Gerald, se la pide Madrigal en el área, viene el remate, y el guardameta, Briseño, amortigua y recoge. Bueno, arranca el partido en estos primeros cuatro minutos con Zapriza. Zapriza, se mueve Mariano, va Madrigal, y también va Yabón. Y como alternativa, Fidel Escobar por el centro, optaron por dejar con Yabón, Yabón, el centro para Fidel, le puede pegar, disparo con el tío, gol. Gol, gol. ¡Delsa Prisa! contra América donde vive la pasión mirada, fija la pantalla de FUT TV porque cayó el gol, aquí el rompimiento Claudio Fabián empieza a gestar el cuadro morado con cuatro jugadores es toda de Escobar Daniel que fue el que quita el balón, hace el pase profundo y él llega a definir la jugada jugada de transición, jugada de contraataque una versión antigua de contraataque, una versión moderna jugada de transición, defensa, ataque Escobar, roba el balón, lo presiona lo van a presionar alto es Flores que lo presiona pero él mismo, lanza por derecha y después rompe hacia adelante, recorre la pelota la deja pasar Warren Madrigal, salva sobre línea evita que abandone, va de control Warren está Yabón en el área, está Mariano el centro para Yabón y Vargas José Gabriel apenas, quedó suelta Jefferson Brenes le quedó Brenes, le pegó y el guardameta corta ahí el movimiento de la pelota Briseño y el árbitro central el señor David Gómez estructurada, simplemente va y Zapisa está bien armado atrás Chirinos ahora Michael, lleva Chirinos abre para Valverde, va Jeffrey, mete centro y llegaba haciendo botecito rebotaba a Britevi, le quedó Mariano impacta Mariano, va el balón y el guardameta, tiene que cirarse Briseño se quedó con ella si, en dos tiempos Briseño el balón no iba muy fuerte muy potente, pero se esquino con peligrosidad hacia el frente, buscando el gol pro América Mariano para Madrigal va Warren, mete centro oportunidad, disparo para la meta Briseño logra tapar cuando llegaba Rodríguez estirando su pierna para tapar excelente Briseño un ataque quitaron sobre Méndez pero equivocó el servicio Ulises y va Benegas sigue Jaikl entregando oportunidad Marcel, disparo y la mano de Chamorro en el camino en la ruta puta la pelota al tiro de esquina Claudio buena atajada muy buena de Chamorro le da como oportunidad para que jueguen con él la perdió a Bridevi esa para el gol Ariel sacó la marca está Ariel le toque gol 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 ¡Besas a prisa! gol mirada fija en la pantalla de PUTV porque cayó el gol error Garrafal el gol pro América donde vive la pasión error Garrafal por parte de Happy David y Rodríguez para empujar Claudio todo bien hace el catracho muy bien lo que hace Chirinos porque va a presionar a un rival que no tiene la gestión para despejar la pelota quiere girar David y es un error Garrafal que después lo convierte en gol Ariel Rodríguez con un control orientado pasa de largo Briseño y un pase a la red y el festejo de Ariel Rodríguez de buen ingreso y el Zapriza consiguiendo su décima victoria consecutiva perfecto el cobro de Bolaños y la pelota botaba iba por ella Ariel el guardameta se la topa de Camino Briseño si el anticipo de Rodríguez Cristian Bolaños lleva Bolaños filtró pelota para Chirinos va Michael va Chirinos va Michael sigue Michael va Chirinos le quedó Sinclair remate gol gol del Zapriza gol Proamérica donde vive la pasión mirada fija en la pantalla de FUT-TV gol que cayó el gol Claudio Fabián Chirinos y el gol también de Sinclair bueno una acción vertical electrizante y contundente primero Bolaños con calidad pase a la carrera al espacio Chirinos que ha hecho unos 25 minutos estupendo conduce el balón y asiste al goleador que es Sinclair un pase a la red 4 a 5 chau 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 chau